En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, vamos a comentar sobre la vida intelectual, y especialmente sobre lo que significa formarse en las humanidades. ¿De dónde viene este tema, o por qué este tema? Porque varios de ustedes, muy queridos prenovicios dominicos, muchos de ustedes han tenido algunos estudios después de la secundaria, y con alguna frecuencia, ya en los años de secundaria, se enfatiza muchísimo lo que tiene que ver con matemáticas, computadores, tecnología. Quizás incluso, uno llega a pensar de una manera, llamémosla tácita, que lo realmente decisivo, y lo único realmente importante, lo único que hace una diferencia, dentro de una sociedad, es la capacidad tecnológica. Esa es una idea que está, llamémoslo así, muy metida. La idea de que, para mejorar un país, simplemente lo que se necesita es, mayor capacidad tecnológica. Y hay ejemplos, se piensa, por ejemplo, en Japón, o en Corea del Sur, o en Alemania. Y creo que si uno nombra estos países y algunos otros, lo primero que viene a la mente es la capacidad de desarrollo tecnológico que tienen. Japón, en todo el mundo de los computadores, Corea del Sur, pues, tenemos estos aparatos Samsung por todas partes, es el productor de aparatos eléctricos y electrónicos más grande del mundo, en variedad de productos. Lo mismo se puede decir de Alemania. Entonces, frente a todos esos bienes, o por lo menos todo ese poder que tiene la tecnología, es fácil que uno se pregunte, bueno, ¿y qué sentido tiene estudiar filosofía, por ejemplo? Si uno toma una lectura, digamos, un clásico de la literatura, si alguien se pone a leer, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea, está perdiendo el tiempo, ¿hay un espacio en la vida moderna para esa clase de lecturas? ¿Hay algo que aprender de esa actividad? ¿O deberíamos nosotros simplemente dedicarnos a avanzar en las destrezas tecnológicas? Es una pregunta que no se debe esquivar, hay que tenerla muy clara. Tengo la oportunidad de dirigirles la palabra, hermanos, cuando ustedes están iniciando su camino. Eso lo considero una bendición para mí, y espero que sea también una bendición para ustedes. Porque, cuando uno no entiende para qué sirven los estudios, llamémoslos humanísticos, o las humanidades, entonces mira todos esos estudios simplemente como requisitos para. Esto es lo que a mí me toca hacer. ¿Para qué? Pues para un día, por ejemplo, ordenarme sacerdote. Y una vez que yo reciba la ordenación sacerdotal, pues entonces ya lo único que interesa es es lo que siempre importó. Aprender a administrar, aprender a utilizar la tecnología, y se acabó. ¿Qué papel tiene, o qué papel debería tener, esa clase de estudio en nuestra vida? No es tan fácil responderlo. No es tan fácil porque muchos de nosotros, repito, ya desde la escuela secundaria, el lenguaje que hemos oído es como una especie de mantra, ¿no? Ese coro que se repite, como una especie de mantra, el cambio en una sociedad lo produce la tecnología. Entonces, ahí queda planteado el problema. La pregunta para tratar de formularla en una sola frase es en un mundo donde el protagonismo lo tiene la matemática, la ciencia y la tecnología, ¿para qué sirven los estudios humanísticos? Esa es la pregunta que queremos abordar aquí. Y tengo la esperanza de que lo que hoy se ofrezca como respuesta y lo que siga después en nuestra discusión, ayude para que nosotros miremos estos estudios de una manera más personal, más como parte de un proyecto de vida y no simplemente como un requisito, algo que toca hacer porque así lo mandan unas instituciones, por ejemplo, lo manda la Iglesia, lo manda la Congregación para la Educación Católica, lo manda la Orden de Predicadores, toca estudiar esto. Lamentablemente hay muchas personas que tienen esa idea. Es obvio que terminando sus estudios básicos no volverán a tomar un libro de filosofía o de teología. Por cierto, una de las motivaciones para orientar esta charla con ustedes en esta dirección es la visita que tuvimos hace casi un año, visita del Maestro de la Orden, el Padre Bruno Cadore, nuestro Maestro, al referirse al futuro intelectual de la provincia de Colombia, por lo menos, hacía bastante énfasis en un punto. Necesitamos fortalecer nuestra vocación teológica. Y para eso, pues se necesita gente que ame la teología mucho más allá del requisito para poder recibir una ordenación sacerdotal. Bueno, esa es la introducción, está dicha la pregunta. Ahora vamos a tratar de responder. ¿Qué? Vamos a irnos bastante atrás, bastante, bastante atrás en el tiempo. Porque si se trata de hablar de educación, pues uno puede preguntarse cómo se educaba la gente cuando no había los desafíos tecnológicos y los recursos tecnológicos que tenemos nosotros hoy. ¿Qué era importante para ellos y sobre todo por qué era importante para ellos eso? Entonces, nos vamos a la antigüedad. La antigüedad en Roma, la antigüedad en Grecia, por ejemplo. Y podríamos mencionar también la antigüedad en la India o la antigüedad en el mundo árabe. En todas estas sociedades, una cosa que se ha dado y que creo que es bien interesante, es la diferencia entre unos trabajos que se pueden llamar o unas actividades que se pueden llamar serviles y otras actividades que se pueden llamar creativas. Pensemos, por ejemplo, en lo que significa el cultivo de la tierra o en lo que significa la ganadería o cómo tratar los cueros. o cómo hacer casas. Se necesitan conocimientos para eso. Esa no es una cosa que uno pueda empezar a hacer así nomás. Para hacer un buen albañil se necesita un buen entrenamiento para llevar con éxito las tareas de la ganadería se necesita aprender cosas. pero hay como una diferencia entre esa clase de actividad y por ejemplo la persona que hace un poema. ¿Cuál es la diferencia? Hagámonos esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la agricultura, la ganadería, la zapatería, el trabajo de los astres, sastrería tal vez llamaríamos? ¿Cuál es la diferencia entre esa clase de actividades y la persona que por ejemplo escribe un cuento o la persona que por ejemplo hace una escultura o la persona que se pregunta cuál es el mejor modo de gobernar una ciudad? Entonces se establece esta diferencia. Hay unos trabajos que por su misma naturaleza se repiten. A esos trabajos guiándonos por la tradición medieval los vamos a llamar serviles en el sentido de que son los trabajos que eran típicos de los siervos en las casas. En los trabajos serviles hay unas características. Por ejemplo son trabajos que se repiten. Se repite el ciclo del cultivo, el riego, luego la cosecha, el procesamiento de los alimentos y el otro año se repite más o menos lo mismo. Una vez que se ha aprendido lo básico, una vez que se ha aprendido esa tarea, pues está hecha. Entonces a esa repetición lo podemos llamar un aspecto mecánico. Una de las características de los trabajos serviles es que son mecánicos. mecánico no quiere decir necesariamente que utilice piezas como un motor, sino mecánico quiere decir en este caso que es un trabajo que se repite. En cambio yo me doy cuenta que si una persona quiere escribir fábulas como Esopo y el ejemplo no es al azar porque Esopo era un esclavo, era un esclavo griego. Pero Esopo es un esclavo que daba clases y resulta que su tarea muy pronto le sirvió de ocasión para escribir cosas suyas. Entonces él empezó a escribir sus famosas fábulas. Si a uno le dicen por ejemplo haga cinco fábulas de aquí a la noche ya eso no es una tarea mecánica es necesario utilizar otros recursos por ejemplo la imaginación o la observación hay que conectar cosas que están desconectadas entonces los trabajos serviles suelen ser más mecánicos suelen ser más manuales suelen ser más repetitivos son necesarios básicamente para sustentar la vida son los trabajos que prolongan la vida sostienen la vida por supuesto esto los hace importantísimos importantísimos son importantes para sostener la vida pero una vez que la vida se ha logrado sostener que sigue es decir después de que después de que ya he comido y he bebido y estoy abrigado y estoy protegido del medio ambiente después de que las necesidades básicas están satisfechas y después de que la vida se ha sustentado que sigue esa es la pregunta el solo hecho de hacerse esa pregunta ya es algo que podemos considerar típicamente humano para los animales no sigue nada más es decir si una vaca tiene más horas libres en el día no se le ocurre hacer nada distinto de lo que hace la vaca no tiene horas libres la vaca no tiene horas libres el león no tiene horas libres podemos decir que lo propio de los trabajos serviles es una vida constituida por producir consumir y entretenerse los gatos se entretienen juegan un perro puede jugar les gusta jugar pero la pregunta es si la vida humana es solamente producir consumir y entretenerse lamentablemente hay que responder que para algunas personas eso es todo en la vida trabajar durísimo para ganar un sueldo para gastarse ese sueldo ¿en qué? en cubrir necesidades y gustos y muchas veces lo que sigue es solamente entretenimiento y el entretenimiento típico es el consumo una cosa interesante que se ha presentado este año 2013 y que va a marcar este año de un modo único desde el punto de vista tecnológico es que este es el año en el que han caído de modo más profundo las ventas de computadores personales durante el primer trimestre esto ha sido noticia en los principales medios de comunicación ¿por qué es una noticia? porque resulta que la gente está comprando cada vez más no computadores sino tablets el tablet más exitoso en este momento sigue siendo el ipad entonces ipad 2 ipad de última generación ipad mini la gente tiene tablet ¿qué tiene que ver eso con nuestro tema? que resulta que el uso preferente del tablet es el consumo la gran diferencia entre el tablet y el pc u otra forma de computador la gran diferencia entre el tablet y el computador personal es que el tablet es mucho más cómodo y muchas veces más ágil y más usable para consumir eso significa que a medida que mejoran las condiciones de conectividad más gente con más banda ancha y con mayor ancho de banda a medida que mejoran esas condiciones de conectividad la humanidad va optando más y más por el consumo eso quiere decir que para muchas personas la vida se va constituyendo más y más en un ejercicio de producir consumir y entretenerse y esto es lo propio de lo que se llama usual o se llamaba en la antigüedad los trabajos serviles pero no se utilizaba la palabra trabajo se utilizaba la palabra arte pero para nosotros el arte está relacionada con la belleza más o menos en una dimensión de gratuidad por ejemplo el que hace una escultura el que hace una pintura no arte ars en estas lenguas antiguas que es el mismo sentido de la poética en griego el verbo pollo en griego quiere decir hacer lo que uno hace las artes serviles o lo que hemos llamado hasta ahora trabajos serviles tienen que ver con lo que es mecánico con lo que se repite con lo que sustenta la vida y con lo que es propio del ciclo producir consumir entretenerse en una casa romana o griega de esa antigüedad los amos los señores de la casa tenían siervos que se encargaban de sustentar la vida pero tenían también hijos entonces que deben hacer los hijos de hecho a los hijos los llamaban los libres en latín se utilizaba la expresión liberi liberi quiere decir los libros los libres o sea los que no son siervos ya sé que es detestable el tema de esa división social yo sé que es detestable pero tenemos que irnos a esa antigüedad para captar las palabras en su nido entonces en esa civilización en ese modo antiguo existían los libres los libres eran los hijos de casa y entonces si existen las artes es decir los oficios los trabajos propios de los siervos las artes serviles hay que buscar cuáles son las artes propias de los libres ¿en qué debe ocupar su tiempo una persona que tiene todo resuelto? esa pregunta es muy buena para aquellos que están tomando sus apuntes no deje de apuntar esa pregunta ¿en qué ocupa su tiempo el que ya tiene la vida el que ya tiene la vida asegurada? que si lo miras bien es una manera de preguntarse ¿para qué es la vida? o sea ¿en qué debe uno gastar la vida? ¿uno debe gastar la vida en sostener la vida? o sea la vida sirve para que uno la gaste sosteniendo la vida eso se parece a un burro que tenía mi bisabuelo y que según las expresiones de la gente de aquella época sólo servía para una cosa ese burro para conseguir hierba para el mismo burro ese era el único oficio que cumplía el burro entonces ¿para qué sirve la vida? la vida es para emplearla ¿en qué? es para emplearla en sostener la vida la vida sólo sirve en sólo sirve para producir consumir y entretenerse este tema que es un tema muy antiguo y que es un tema muy profundo porque en realidad se trata del sentido de la vida tiene como una nueva edición en nuestra época sucede que en nuestra época hay dos grandes dramas que vive la humanidad uno es el drama de la vida y otro es el drama del sentido de la vida las múltiples injusticias de orden económico de orden político hasta cierto punto de orden educacional hacen que muchas personas estén privadas de derechos básicos es decir se quedan sin vida incluso hasta el punto de que mueren por mala alimentación por mala salud por mala educación entonces hasta un cierto punto ese es un drama para millones y millones de personas especialmente las que están en el umbral de la pobreza o debajo del umbral de la pobreza y ese umbral de la pobreza se define de distintos modos en distintas partes ese es un drama de nuestro tiempo lo podemos llamar el drama de la vida o de la defensa de la vida pero hay otro drama que vive otra parte del mundo se dice que si el drama de la defensa de la vida y del derecho a la vida es el drama del hemisferio sur pues el drama del hemisferio norte es el drama del sentido de la vida y ambos son y ambos son complejos y ambos son difíciles el derecho a la vida por supuesto que supone una cantidad de preguntas y una gran cantidad de luchas porque los bienes de una tierra que es tan abundante como es esta tierra nuestra no llegan a todos esas preguntas tienen que inquietarnos pero están también las otras preguntas preguntas que no se quedan todas en el norte en el hemisferio norte preguntas que ya están entre nosotros ¿qué hace uno con su tiempo libre? además de entretenerse ¿para qué es el tiempo? ¿para qué es la vida? entonces la respuesta que la antigüedad dio a esta pregunta fueron las artes liberales y las artes liberales fueron clasificadas en siete tres y cuatro las tres primeras eran conocidas como el trivium que quiere decir las tres vías y las otras cuatro eran el quadrivium que quiere decir pues las otras cuatro vías las siete artes liberales liberal ahí quiere decir propio de los libres los libres son los que tienen resuelta la vida y arte quiere decir el oficio el que hacer o sea que las siete artes liberales son la respuesta de la antigüedad a esta pregunta ¿qué hace uno cuando no está enfermo no está soñoliento no tiene hambre no tiene sed no tiene frío ni tiene tampoco que preparar inmediatamente una solución a esos problemas ¿para qué es la vida? ¿para qué es el tiempo? bueno ¿qué cubijaba el trivium? el trivium tenía que ver con tres cosas que se llamaban la gramática la dialéctica y la retórica gramática dialéctica y retórica luego vamos a explicar brevemente sobre esas tres primeras artes liberales y el quadrivium tiene que ver todo con la matemática el quadrivium cobijaba la matemática o mejor dicho la aritmética la geometría la astronomía y la música lo que tienen en común esos estudios es que todos tienen que ver con números todos tienen que ver con contar con la forma es como el mundo matemático entonces se supone que es la formación mínima que debía tener un niño libre que qué horrible esa distinción es que realmente fastidia pero pero la seguimos sosteniendo por por fidelidad a su origen a su etimología entonces los niños libres tenían que aprender el trivium y el quadrivium tenían que aprender gramática dialéctica retórica y tenían que aprender aritmética geometría astronomía y música esa era como la formación básica de ellos y ese es el origen de las artes liberales luego en la edad media cuando surgen las universidades entonces se habla de la facultad de artes que es una abreviación de facultad de artes liberales es donde se enseñaba este tipo de cosas el quadrivium tiene que ver todo con la matemática no nos vamos a entrar mucho en él me interesa más el trivium en este momento la gramática que es la gramática es la capacidad de volverse uno dueño del lenguaje apropiese de su lenguaje la dialéctica que es es la capacidad de razonar de discutir de distinguir de tomar una postura y la retórica que es la retórica es la capacidad de persuadir de influir de liderar es decir que los solos títulos de estas artes liberales no nos dicen demasiado pero cuando uno empieza a examinar un poco más que era lo que contenían uno ve que hay un ideal ahí ese es el origen del ideal que podemos llamar humanista en el fondo la gramática es apropiarse del pasado porque la tradición el pasado la familia el país de donde yo vengo pues eso como existe eso existe en palabras en historias en relatos en discusiones entonces la gramática no es simplemente aprender las partes de la frase eso es con lo básico y toca aprenderlo la gramática es habitar la casa del lenguaje apropiate de tu casa tu casa es el lenguaje tu casa es la historia tu casa es tu casa intelectual tu casa mental es tu lenguaje entonces apropiate de tu casa luego toma una postura pero defiéndela y ten claro porque la tomas y luego aprende como llegar a otros como influir en otros como liderar apropiate de tu casa apropiate de ella luego toma una postura luego influye en otros sin forzar demasiado las cosas se puede decir que esto va como en pasado presente y futuro apropiate de tu casa conoce tu lenguaje es algo así como ponte a la altura del tiempo la dialéctica el aprender a discutir es toma una postura toma una posición hoy y la retórica es mañana qué quieres ser sobre quiénes quieres influir porque se supone que tú vas a ser un líder se supone que tú vas a guiar a otros o sea que en realidad el trivium entendido en esta profundidad es una escuela de liderazgo de lo que se trata es conoce qué es lo que te precede toma una posición respetable y aprende cómo hacerla llegar a otros bueno esa es como la esa es como el primer significado que encontramos de esto de las artes liberales de inmediato hay que destacar dos cosas primero la importancia que tiene el lenguaje y segundo que se trata de una formación para la libertad es una formación que intenta que cada uno de esos chicos pueda asumir lo que el pasado le ha dado asumir lo que viene del pasado de su familia de su clan de su país de su imperio asumirlo asumirlo en su riqueza ubicarse y dentro de ese mapa decir esto es lo que yo creo y esto lo sé defender y luego poder llevar esa postura poder llevar esa opción a otros es una escuela de libertad por el contrario cuando eso no existe pues lo único que queda es el producir consumir y entretenerse producir consumir y entretenerse si mi vida quiere ser más que producir consumir y entretenerse entonces yo necesito saber en qué casa vivo y esa casa me la da el lenguaje y quiero asumir una postura que yo pueda defender y quiero aprender cómo puedo cómo puedo persuadir a otros a finales del siglo cuarto y a comienzos del siglo quinto vivió un hombre que para nosotros en la iglesia católica es muy importante San Agustín él murió en el año cuatrocientos treinta una de las cosas interesantes en Agustín es el tipo de estudios que él hace él le dio enorme importancia al estudio de la retórica para nosotros hoy la retórica es algo así como un hablar adornado no la retórica no es esa retor en latín la palabra es heredada del griego retor es el que toma la palabra en la asamblea y el que con su palabra guía conduce influye persuade persuade es decir que la retórica de un San Agustín tiene que ver tiene que ver con lo que hoy es la publicidad con la diferencia de que la publicidad actual es una publicidad tan pobre tan increíblemente pobre en argumentos tan decepcionante como fruto de la raza humana muchas veces la publicidad actual debe su eficacia al hecho de que sus destinatarios se encuentran en una condición intelectual muchísimo más pobre entonces dice el refrán en país de ciegos el tuerto es rey la publicidad actual utiliza una terrible pobreza una terrible carencia de argumentos y en cambio apela con abundancia y con frecuencia a todo lo que tiene que ver con los sentidos de un modo ridículo que debería ser simplemente chistoso si no fuera también triste o sea cuando la mejor propaganda para un desodorante es que las mujeres se volverán locas por ti por supuesto nadie cree que eso sea cierto pero cuando esa es la propaganda o sea tú calcula lo que hay ahí o calcula los niveles de magia que tiene la publicidad hoy la publicidad de hoy en su gran mayoría no funciona con un esquema científico ni con un esquema racional sino con un esquema mágico como es el esquema mágico pues en una tribu por allá de esas de la antigüedad si yo me sentía muy mal porque tenía muchos dolores de cabeza por ejemplo entonces el brujo de la tribu prepara una cosa yo nunca sé que preparó el brujo de la tribu yo nunca sé me lo da beber y si le pregunto me dice que tiene malumba catembe y yo me tomo la malumba catembe y se supone que eso me debe servir pues así funciona la publicidad actual este es el champú que le debe servir a usted porque se lo dice un señor que tiene bata blanca y que le dice es que esto tiene tensoactivos cristalizados ah claro tensoactivos cristalizados por eso funciona es magia es decir se supone que vivimos en una época racional pero resulta que hay un terrible retroceso intelectual que hace que la gente para la mayor parte de la publicidad la mayor parte simplemente se deje guiar por estas tres cosas que puede ser interesante que usted también las toma en cuenta porque eso le va a servir para alguna predicación los sentidos es decir lo sensual si sale esa supermodelo que nada más mueve el cabello así y vuela esa melena a mi no me sale pero bueno si ella tan hermosa tiene ese efecto quizás algo puede hacer eso en mí a veces la sensualidad raya incluso en lo obsceno en la exhibición del cuerpo sobre todo el cuerpo femenino pero es pura sensualidad segundo lo que ya dijimos de la magia nos dan por favor cuando vean televisión internet es un poco más decente en ese aspecto cuando vean televisión dense cuenta los argumentos que nos presentan es que les estamos presentando el primer jabón con tecnología de hipoclorito por fin por fin el hipoclorito llegó al jabón por fin nadie sabe que tiene que ver el hipoclorito con el jabón nadie se acuerda de que es el hipoclorito unos pocos que hayan estudiado ingeniería química sabrán que es hipoclorito nadie sabe pero pero es el primer jabón que tiene hipoclorito ese es el jabón que me puede hacer bien a mi con ese jabón tendré amigos con ese jabón llegará el amor a mi vida con ese jabón mis hijos me van a querer es una montaña de cosas absurdas entonces lo segundo por lo que funciona la publicidad es por magia lo primero es sensualidad lo segundo es magia y lo tercero es imitación simple y llana de imitación por eso es tan importante contratar personas que tengan un cierto lugar dentro de la sociedad entonces los deportistas los cantantes que son gente que tiene un gran impacto en la juventud un día le cuentan a la juventud mira yo jamás utilizaré un teléfono celular si no es este lo utiliza lo utiliza él tiene que ser porque yo quiero también utilizarlo esto que acabo de decir de la publicidad habla muy mal de la publicidad pero sobre todo habla muy mal de los destinatarios de la publicidad es decir estamos en una sociedad que en su mayor parte parece sentirse muy cómoda con el producir ¿qué más era? consumir y entretenerse y la manera más cómoda de entretenerse es un tablet entonces miro en el facebook o miro una película consulto algo de mi correo bueno ya vemos que hemos hecho hasta ahora miremos hablado en primer lugar de una pregunta la pregunta fundamental ha sido ¿qué lugar ocupan las humanidades en una sociedad en donde todo progreso parece depender fundamentalmente de la tecnología? segundo nos hemos ido a las raíces en la antigüedad y hemos redescubierto el trivium y el quadrivium nos hemos centrado en el trivium porque el trivium es la escuela de hombres libres es la escuela de la libertad para ese mundo antiguo bueno aquí hay algo que y bueno y en tercer lugar pues hemos mencionado el gran contraste entre esa antigüedad y el mundo manipulable nuestro porque por supuesto una sociedad donde funciona una publicidad con hipoclorito básico o con tensoactivos cristalizados es una sociedad en la que tú puedes hacer lo que quieras tú metes una gran cantidad de dinero pagas propagandas en los horarios apropiados y con toda seguridad obtienes el retorno te va a funcionar no puede fallar así de sencillo pasemos a la cuarta parte de esta reflexión en nuestra cuarta parte vamos a detenernos un poco más en lo que significa esto de las palabras porque nos damos cuenta que el lenguaje es la casa en la que nosotros vivimos la comprensión de lectura la capacidad de seguir un discurso la capacidad de detectar la estructura y la coherencia de un discurso esto es parte de lo que en un sentido amplio ellos entendían como gramática repito no es algo tan corto ni es algo tan mecánico como quizás fueron muchas de nuestras clases de español la gramática insisto es la puerta que se te abre al mundo de las palabras es una bonita definición de gramática en la tradición humanista es la puerta que se te abre al mundo de las palabras y la capacidad es decir cuando se gradúa uno de gramático dentro de este estilo de formación humanística uno se gradúa de gramático cuando uno es capaz de seguir un discurso seguir un discurso es entenderlo ver su coherencia ver su fortaleza ver su debilidad ver su propósito eso es eso es gramática entenderlo repito esa pequeña lista porque eso es graduarse gramática yo quisiera muchísimo que los prenovicios dominicos se graduaran de gramáticos es la capacidad de seguir un discurso entenderlo ver su estructura ver su coherencia sus puntos fuertes sus puntos débiles su intención su alcance eso es gramática es decir es la capacidad de tomar la palabra que me viene del pasado que me viene del presente tomar esa palabra y recibirla recibirla recibir esa palabra sin dejarme derribar ni absorber por ella es el sentido más puro del diálogo es poder escuchar no simplemente como una grabadora sino es poder escuchar como el que asimila como el que ya dialoga como llegan a nosotros los discursos los discursos las narraciones las propuestas los ensayos las teorías nos llegan a través de palabras esas palabras son palabras escritas o son palabras habladas entonces un buen gramático es la persona que puede oír una sola vez un discurso y descubrir cuál es la estructura el propósito el punto fuerte el punto débil la intención el alcance ese es un gramático el que logra eso esa habilidad la está perdiendo la humanidad rápidamente muy rápidamente es capaz de tomar un texto leerlo y darse cuenta cuál es la estructura qué viene primero qué viene después por qué está organizado así y otra vez lo mismo cuáles son sus puntos fuertes cuáles son sus puntos débiles cuál es su intención cuál es su alcance con lo escrito y con lo oído con lo leído perdón con lo escuchado y con lo leído pero luego esa gramática tiene que complementarse con las otras dos entonces viene la dialéctica vamos a hablar por ejemplo sobre centralismo y federalismo a comienzos del siglo XIX fue una gran discusión ¿es mejor un gobierno fuerte central al estilo napoleónico al estilo francés o es mejor un gobierno federal que da bastante autonomía a las regiones al estilo norteamericano ¿qué es mejor? entonces paramos ahí a un señor que organice un discurso a ver hable usted a favor del centralismo pues está a la vista empieza la persona está a la vista que si nosotros conservamos unos mismos estándares y empieza su discurso y habla durante 15 minutos y luego bueno a ver ahora usted sostenga la postura federalista el centralismo significa mayor burocracia es un leviatán nadie puede mover eso si creemos en una administración ágil tenemos que descentralizar la autonomía de las regiones responde mejor a los deseos de progreso de cada uno además la competencia sana entre los distintos estados dentro de un mismo país pues es un aliciente para el progreso entonces yo tengo que tener la capacidad de percibir de entender de ver que es fuerte de ver que es débil de ver que quiere de ver hasta donde llega este y hasta donde llega este pero ahora tengo que tener también la capacidad de hacer mi planteamiento ahora viene lo mío entonces yo voy a darme planteamiento pues yo creo que necesitamos un sistema mixto yo creo que necesitamos el sistema centralista o lo que sea cada uno toma su postura eso es dialéctica es la capacidad de ver posturas diferentes a menudo complementarias incompletas y es la capacidad ahora de producir si la gramática tiene mucho más que ver con el recibir la dialéctica tiene que ver con el producir entonces yo tomo una postura pues resulta que mi postura va a ser completamente centralista a mí me parece que los males que se achacan a un gobierno central son perfectamente solucionables y creo que las estrategias no son demasiado costosas para ese país entonces ya tomé yo una posición eso es dialéctica es aprender a argumentar una postura pero cuando yo voy a aprender a argumentar entonces tengo que ver si sé pensar si sé razonar ¿soy capaz de poner un argumento junto? mire a mí me parece que nosotros tenemos que seguir el gobierno centralista porque nadie negará que Francia es el mayor líder que ha tenido el mundo es demasiado discutible eso eso no te lo va a admitir mucha gente es muy muy discutible eso entonces ¿dónde están los argumentos sólidos? ¿qué es sólido? ¿dónde está un argumento que realmente sea firme? ya de esto se preocuparon los antiguos Aristóteles tiene dos libros dedicados a esto se llaman los analíticos posteriores los analíticos anteriores posteriores los primeros y segundos analíticos y es un análisis de esto de cómo razonar que incluye también un análisis de los falsos razonamientos los sofismas los engaños las trampas cuando yo entro en el mundo de la dialéctica tengo que entrar en el mundo de las trampas porque la gente utiliza muchas trampas ay usted quiere claro usted quiere ese argumento centralista porque usted proviene de una institución que es la iglesia católica que es la más centralista del mundo no pretenda convencernos a nosotros de la iglesia católica ese es un sofisma está pretendiendo hacer depender mi argumento de mi opción religiosa ese es un sofisma entonces aprender a desmontar sofismas y aprender a montar argumentos aprender a contener los ataques que muchas veces son emocionales ¿de dónde fue que dijo que era su papá? mi papá es santandereano todos esos santandereanos son así son agresivos esa gente es violenta esa gente no admite discusiones esa gente no sabe nada lo que quiere mi adversario es desprenderte de mí una chispa de rabia que me haga perder el control entonces la verdadera dialéctica supone un conocimiento profundo de la psicología humana un conocimiento de sí mismo un conocimiento de los argumentos un conocimiento de qué es válido y qué no es válido hasta llegar a tomar una opción pero por supuesto llegar a tomar esa opción es algo muy firme porque ya he hecho todo un proceso y cuanto más se fogea la persona más esa discusión por ejemplo en términos de religión suele darse en lo que se llama apologética la apologética en buena parte es eso aprender a discutir sobre estos temas usted qué es yo soy católico ah un adorador de imágenes no resultó un idólatra aquí entonces hay que aprender cómo se aborda esa situación cómo se aborda el insulto cómo se neutraliza un ataque emocional pero luego viene la tercera parte la parte dialéctica la parte retórica yo también tengo que persuadir entonces yo tengo que mostrar cuáles son los bienes de mi postura y cuáles son los males que se siguen de no seguir mi postura eso es humanidades eso es humanidades entonces muy pronto la gente se dio cuenta que para para realmente avanzar en humanidades se necesitaba no sólo conocer un poco del idioma sino que hay que conocer historia por ejemplo una de las cosas más interesantes que me sucedió cuando yo estaba en Irlanda es que los irlandeses pues tienen o como cada país tiene su propia historia y durante años yo duré ya seis años durante los primeros años cuando alguien quería acabar una discusión conmigo decía pero es que eso usted no lo conoce porque usted viene de otro mundo usted no sabe la historia nuestra cuando tú empiezas a conocer la historia y cuando tú les empiezas a hablar de cómo fue la revuelta de Pascua en 1916 entonces ya la persona ya no puede utilizar ese argumento entonces se necesita historia y se necesita literatura y se necesitan idiomas y se necesita geografía porque la geografía determina muchísimas cosas en la manera como la gente obra y lo que la gente cree la geografía nos hace muy distintos no es lo mismo haber crecido en una isla pequeña haber crecido en una isla grande haber crecido en un continente haber crecido en un mega continente uno de los personajes que por esta época de mi vida más me causa fascinación es el gran jefe de los mongoles Gengis Khan y es interesantísimo comprobar todo lo que la geografía tuvo que ver en el avance en el triunfo y en la decadencia de los mongoles eso es formación humanística pero cuando se profundiza y con esto terminamos la formación humanística termina en filosofía porque finalmente cuáles son las preguntas que tengo que hacer las preguntas que tengo que hacer son qué es lo que puedo conocer cuál es el bien cuál es el mal por qué lo bueno es bueno por qué digo que lo malo es malo qué permanece qué no permanece qué es valioso qué no lo es es decir en los fundamentos últimos de mi discurso entra la filosofía por eso mis queridos prenovicios desde el día número uno en que ustedes empiecen a estudiar filosofía es necesario que ustedes sepan que se están preparando para predicación y para evangelización no es simplemente una cultura general en el sentido pobre del término desde el principio la formación filosófica es el entrar en contacto con grandes mentes y no hay nada mejor que encontrar un buen entrenador para mejorar la persona que necesita mejorar su estado físico no se limita a ir al gimnasio sino que en el gimnasio tiene un entrenador y el entrenador le pone unas rutinas y le va exigiendo más la filosofía es eso la filosofía es tu gimnasio y a través de la filosofía de lo que se trata es de conseguir que estés en contacto con grandes mentes es decir con aquellas personas que tuvieron una capacidad persuasiva a pesar de que su lenguaje pudiera parecer tan abstruso tuvieron una capacidad persuasiva impresionante a mí me aterra ver cuántas personas no sabrían explicar dos frases seguidas sobre Immanuel Kant pero siguen una ética kantiana cuántas personas no sabrían dar datos biográficos sobre Federico Nietzsche pero son tan anarquistas y son tan anticristianos como Nietzsche entonces ¿qué es lo que yo hago cuando estudio filosofía dentro de ese estudio de las humanidades? lo que yo hago es entrar en contacto con las grandes mentes porque si yo tomo por ejemplo a un Nietzsche lo tomo así cortico a una distancia cortica y peleo con él y hago la dialéctica con él en condiciones controladas entonces luego cuando me encuentro cualquier Nietzscheano ya podemos hablar y ya las cosas funcionan y fluyen pero es que es muy triste ver algunos frailes algunos seminaristas y algunos sacerdotes que le sueltan una frase ah ahí quedaron yo he visto sacerdotes que le sueltan la famosa frase de Feuerbach no fue Dios el que hizo el que hizo al hombre fue el hombre el que hizo a Dios entré en crisis verdad yo que estoy haciendo que es mi vida yo porque hice esto no como así eso fue hasta ahí llegó pues todo su toda su toda su trayectoria eso es la filosofía pero claro la filosofía sin todo este fondo de humanidades no se entiende y la gente cree que es simplemente aprenderse unas teorías responder unos exámenes no de lo que se trata es de entrar en contacto es entrar en un cuerpo a cuerpo con las grandes mentes un tipo tan gigantesco como Maimónides que me dice imagínate que Maimónides describe una cosa que se llama guía de perplejos guía de perplejos guau ese señor tuvo una influencia y la sigue teniendo una influencia inmensa en el judaísmo y fuera del judaísmo que pasa si yo entro en contacto con Maimónides salgo a circuncidarme uno tiene que ver lo que significa entrar en contacto con esta gente esa es la filosofía pero eso tiene que ir acompañado de historia de geografía de literatura y tiene que venir acompañado de los necesarios ejercicios dialécticos para que la persona realmente llegue a ser apta para su misión en el caso de ustedes y el mío apta para la predicación Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén que tenemos la confianza y la confianza es el siguiente la confianza que en cinco es el siguiente al el Gracias.